¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, pero no se moleste, caballero, le voy a explicar cuál es la situación. Es la experiencia 2050 gastronómica. ¿Y el plato fuerte? Ese es el plato fuerte. No, pero sabes qué, no, 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 la verdad no estoy conforme, o sea, dile al chef o algo que venga. Lo siento mucho, pero estas son las porciones que tenemos. Déjenme traerles un mensaje que nos manda nuestra chef. Lo que acabas de vivir no es una broma, ni un restaurante con mal servicio. Durante medio siglo, la humanidad ha consumido más de lo que la naturaleza puede crear en un año. El cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad se suman al desafío de dar de comer a una población creciente y que vive cada vez más años. Estamos en un momento crucial, llegando al límite de lo que el planeta puede darnos. Pero no todas son malas noticias. Contamos con la invención humana, la creatividad. La respuesta está en la ciencia y la innovación. Hoy, los agricultores ya están dando pasos enormes para producir más con menos. Utilizando la ciencia aplicada, investigación y desarrollo, mejores prácticas agronómicas, agricultura de precisión, herramientas digitales, análisis de datos, entre muchas otras cosas, los agricultores están asegurándose hoy que mañana tengamos alimentos suficientes para todos. Bueno, antes que nada quiero agradecerle por haber estado con nosotros. No, pues antes que nada quiero pedirle una disculpa. Tiene razón, tiene razón el mensaje. Porque el futuro de la alimentación es hoy. Fruturistas. Ciencia e innovación en el campo para seguir alimentando al mundo. No manches, desperdiciaron el agua.